La carrera de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente gané medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos Universitarios que se generó en Tegucigalpa. Mi papá fue el que introdujo el ajedrez a mi familia a través de mi hermano y es mi hermano el que me enseña a mi hermana y a mí a jugar ajedrez a mi edad de 6 años. Es así que mis padres, viendo la pasión del ajedrez en sus hijos, decido buscar a la Liga Sanpedrana de Ajedrez y es en la Liga Sanpedrana de Ajedrez que me escogen a mi hermano y a mí para representar a Honduras en el Campeonato Escolar Internacional en el 2006. Es ahí que sin esperar nada, solo disfrutando de cada partida, gano medalla de bronce en ese campeonato escolar. Y es así el comienzo de mis tantos torneos internacionales y nacionales en los que he obtenido varias medallas y trofeos, siempre dejando en alto a mi país Honduras, siempre que lo voy a representar. Es así que siendo una ajedrecista en un país como Honduras me siento un poco invisibilizada, ya que siempre nos vemos ante una adversidad que es la falta de apoyo económico que se da, por ejemplo, para la primera Olimpiada de Ajedrez en Rusia fue la Federación Internacional de Ajedrez que dio el apoyo económico en la segunda, fue esta empresa Maseca junto a otros tantos apoyos económicos que recibimos. Y es así que actualmente que tengo la Olimpiada en Bajú, Azerbaiyán, la Olimpiada Mundial de Ajedrez, no tengo apoyo económico y estoy buscando apoyo económico para poder representar a Honduras en esa Olimpiada Mundial de Ajedrez. Las personas decisivas en mi vida, en mi trayectoria deportiva, han sido sobre todo la ayuda de Dios después de mi familia y de mi hermano que siempre estuvo ahí para apoyarme en el ajedrez y enseñarme.